La Laguna Lalay comenzó a recibir agua para ayudar a superar la situación que vive nuestro espejo de agua. Con las lluvias registradas esta semana, se permitió abrir las compuertas para el ingreso de agua que permitirá oxigenar la laguna, disminuir los malos olores y contribuir a su recuperación. Como alcaldía ya hemos abierto las compuertas, hemos realizado la limpieza del canal con las señoras del plan, hemos realizado la limpieza de los sedimentadores y con el equipo de monitoreo de calidad de agua. Hemos medido la calidad del agua, sabemos que es agua de buena calidad y estamos listos para que llueva y que ingrese más agua a la Laguna Lalay. Realizamos un estudio previo de medición de la calidad del agua, que dieron resultados óptimos para luego llenar a los sedimentadores que permitirán ingresar agua de mejor calidad. Además de realizar la limpieza constante de los canales que llevan agua a nuestra Laguna Lalay. Haciendo bien las cosas.